¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple, como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres, siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y miré tranquilo, baby, despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Quien dijo que todo, todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Mi corazón Mi corazón